Ciprofluxacina oral, 500 miligramos comprimidos. Estado de la salud pública. 24 horas de información, teléfono. Este medicamento trata infecciones. Es pertenece a una clase de medicamentos llamados quinolona antibióticos. Usted se les ha dado este medicamento para tratar protección frente a posibles exposición a un causante de infección bacterias. Este trata de drogas, anthrax y la tularemia. Se le ha entregado una cantidad limitada de la medicina. Trabajadores locales de emergencia de salud o cuidado de su salud proveedor le informará si necesita más cantidad de medicamento después de haber terminado esta fuente. Si es así, sobre su seguimiento visita, se le indicará cómo obtener más cantidad de medicamento. También se le dijo que si hay medicina, más se necesita. Tome este medicamento según las indicaciones. Un comprimido por vía oral dos veces al día. Se le proporcionaron instrucciones especiales de dosificación para los niños. Siga tomando su medicamento aunque se sienta bien, a menos que su médico le diga que parre. Si usted deja de tomar este medicamento antes de tiempo, puede infectarse o que la infección puede regresar. Usted debe tomar este medicamento con un vaso lleno de agua. Beba varios vasos de agua cada día mientras está tomando este medicamento. Es mejor tomar este medicamento dos horas después de una comida. Si le produce malestar estomocal, puede tomarlo con comida, pero no lo tome con leche, yogur o queso. Si olvida una dosis, toma la dosis olvidada tan pronto como sea posible. Si es casi la hora para su próxima dosis, espera hasta entonces para tomar el medicamento y omita la dosis olvidada. No tome dos dosis al mismo tiempo. Medicamentos y alimentos que se deben evitar. No tome los siguientes medicamentos dentro de dos horas de tomar. Cipro Antiácidos como Maalox o Mylanta Vitaminas Suplementos de hierro Los suplementos de zinc O sucralfato Carafate Usted podrá tomar dos horas después o seis horas antes de Cipro Además, asegúrese de informarle a su médico si usted está tomando medicamentos como la teofilina, la medicina gota como Provenicir, Benemir O un anticoagulante como Cúmerin Evita tomar más de una o dos bebidas con cafeína Como café, té, refrescos por día Y vete tomar este medicamento con alimentos que contienen grandes cantidades del calcio como leche, yogur o queso Advertencias Advertencias Si usted tiene epilepsia o enfermedad del riñón O si usted está embarazada Embarazó O lactancia Informe a los trabajadores de emergencia de salud antes de empezar a tomar este medicamento No tome este medicamento si alguna vez ha tenido una reacción alérgica a la ciprofloxacina y otros medicamentos Tenemos quinolona como norfloxacina, noraxin O floxacina, floxin O ácido nalidixico, negram Este medicamento puede causar mareos o desmayos Evitar conducir o utilizar maquinaria hasta que sepa cómo afectará a usted Este medicamento aumenta el riesgo de quemaduras por el sol Asegúrese de usar protector solar para proteger su piel Efectos secundarios Llame a su médico o acuda al médico inmediatamente si tiene alguno de estos efectos secundarios Irupción cutanea o uticarias Convusiones Hinchazón de cara, la garganta o labios Dificultad para respirar o problemas o diarrea severa Los efectos secundarios menos graves incluyen Náuseas, diarrea leve, dolor de estómago, mareos y dolor de cabeza Habla con su médico si tiene problemas con estos efectos secundarios Hinchazón de cara, la garganta, 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 la garganta